En este día especial queremos dar gracias a nuestro Dios por cada una de las maravillas que ha hecho en nuestra familia. Saludamos y agradecemos a cada uno de los familiares, hermanos en la fe y amigos, quienes han sido de mucho apoyo para nuestra familia y que nos honran con su presencia en esta celebración de grado de bachiller de nuestro hijo Humberto Jr. Humberto nació el 21 de noviembre de 1997 en la ciudad de Nueva York. Es hijo de Humberto Malvido y Lidia Malvido. Es el segundo hijo de los dos regalos que Dios nos dio, Milene y Humberto Jr. Humberto comenzó sus estudios de primaria a los cuatro y medio en la Escuela Pública 165 en Queens, Nueva York. En la escuela siempre participó en las actividades extracurriculares y ganaba medallas. Humberto siempre tuvo buenos reportes académicos y buena referencia de los profesores por ser un buen amigo y sin problemas de conducta, hasta que terminó su quinto grado académico y se graduó de la Escuela Elemental. Cuando empezó en la Escuela Media Jorge da Vinci, Humberto, gracias a Dios, mantuvo un buen comportamiento y buenos reportes de sus profesores por su participación en actividades escolares y deportes. Terminando sus estudios de Escuela Media, continuó sus estudios de bachillerato en la Escuela Thomas Edison. A lo largo de sus estudios académicos, Humberto ha mantenido su buena conducta y buenos récords de profesores por ser un joven respetuoso, siempre apartado de los problemas y buen comportamiento con sus compañeros de clase, poniendo siempre el nombre de nuestro Dios en alto, amante del ejercicio y actividades físicas. Humberto creció en la iglesia, alabando a Dios en el coro de niños y participando en las actividades de la iglesia. Desde niño creció su amor por Dios y obediencia a su palabra. Se bautizó en el nombre de Jesús y recibió el Espíritu Santo a los 14 años. Por eso le damos la gloria a nuestro Dios. Como padres, damos gracias a Dios por la bendición de un hijo y hermano para Milene, primo, sobrino, amigo y lo mejor de todo, temeroso de Dios. Querido hijo, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y te deseamos éxito en el futuro. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas Los problemas que hacían difícil la situación Mi deseo de triunfar siempre fue mayor Y veo llegar el día que tanto esperé Nos graduamos, un año terminó Gracias Dios Todo te lo debo a ti, mi Dios Quiero que tú seas un invitado especial ¡Gracias! 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 Gracias.